Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! A mí me encanta la Navidad, porque Papá Noel nos trae regalos a todos. ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! ¡Extrayo! ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡Enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! Este es mi escondite mágico. ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé! ¡Soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos tu ayuda! Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, ¿la Navidad o Halloween? ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo malo otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¡Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños! Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico. Luego decir el hechizo. ¡Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos! ¡Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos! ¡Cuidado! ¡Si te atrapan, pasará algo terrible! ¡Tiburón bebé! ¡Lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! Hay un esqueleto durmiendo por allá. Debo recuperar el cuerpo del reno. Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí. Hay muchas cosas redondas por allá. ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No! ¡Es un ojo! ¡No es un ojo! ¡Ojo! ¡Mi ojo! ¡Creo que la encontré! ¡Una bola mágica para el reno! ¡Ahora debo encontrar un copo naranja! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero agreguemos la poción mágica naranja. Luego agreguemos la roca mágica naranja. Metamos la bola mágica. ¡Y el copo naranja! ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? ¡Sí! Iré a buscar los ingredientes. ¡Ah! ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. Hmm... ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Fiu! ¡Aquí estoy! ¡Tomaré esto con cuidado! ¿Qué crees que haces? ¡Bu... bueno! ¡Yo estaba! ¡Eh... ¡eh... ¡huyamos! ¡Atrápelo! ¡Papá Noel, recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero, la poción mágica roja. Luego, la roca mágica roja. Ahora, la bola mágica de Papá Noel. Y el copo de nieve rojo. ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Oh! ¡Tiburón bebé, ya puedes verme! ¡Oh! ¡Papá Noel, tus piernas! ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¡Seguí las instrucciones del libro! ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡Oh! ¡De hecho, puede que necesiten esta poción! ¡El hechizo de Papá Noel es diferente! ¡Así que necesitarán esta poción! ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No, no! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? La pensamos y fuimos muy malos. Sí, aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! Debo entregarles regalos a nuestros amigos. ¡Vamos! Papá Noel, tiburón bebé, por favor suban. Tenemos muchos lugares por ir. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Regalos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Es Navidad! ¡Quiero hacer una galleta de hombre de jengibre! ¿Te gustaría decorar un hombre de jengibre conmigo? Hagamos un hombrecito de jengibre en Navidad Decorémoslo muy bien La galleta ya está lista ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! Hola, Pinkfong, nunca me vas a atrapar Hola, Ninimo, a ver si tú lo logras Hola, aquí estoy, atrápame si puedes Hey, hey, Ninimo, te toca, atrápame Nah-ah ¡Oh, no! A correr, turu turu, a correr turu turu A correr, turu turu, a correr lo más veloz A correr, turu turu, a correr turu turu A correr, turu turu, atrápame si puedes ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Ya basta, turu turu! ¡Dentente, John! ¡Dentente! ¡Oh, Pinfong y Ninimo me persiguen! ¡Ninimo es muy rápido! ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Más veloz, turu turu! ¡Más veloz, turu turu! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh, me atraparon! ¡Esta Navidad es tan aburrida! ¡Niní! ¿Cómo podemos divertirnos? ¡Oh, oh, oh! ¡Niños, están aburridos! ¡Sí! ¡Niní! ¡Juguemos con la familia Dedo de Navidad! Dedo muñeco de nieve, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Dedo muñeco de nieve, ¿qué haces tú? ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! ¡Oh! Dedo hombre de jengibre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hombre de jengibre, ¿qué haces tú? Preparando unas galletas ¡Acompáñenme! ¡Qué delicia! Dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos, ¡esto es para ti! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Dedo reino, dedo reino, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo reino, dedo reino, ¿qué haces tú? Yo tiro, del trineo, ¡vamos! Amigos, voy a iluminar el camino Dedo papá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dedo papá Noel, ¿qué haces tú? ¡Reparto muchos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Felices fiestas, niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La familia Dedo de Navidad es muy divertida! ¡Mil, min, 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 min! ¿Ah? ¿Hola, Pinkfony, Minimo? Pinkfony, Minimo Pinkfony, Minimo, ¿qué es lo que hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Mil, min! La, 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 la. ¡Felices fiestas a todos! La noche buena en el pueblo de Papá Noel Es noche buena y Papá Noel traerá regalos esta noche Mi hermano Sid le pidió un oso de peluche a Papá Noel Y yo, ¡es un secreto! Creo que Sid ya está soñando Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir Pero no me puedo dormir ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa A ver, ¿por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Hola, tiburón bebé, yo soy... Mi nombre, mi nombre, mi nombre es Papá Noel Papá Noel, al fin llegaste aquí ¡Guau! ¡Es Papá Noel! Papá Noel, ¿trajiste mi regalo? Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? Tiburón bebé, ¿qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? ¡Guau! Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? ¡Ja, ja, ja! Caballitos, duru, duru, duru En trineos, duru, duru, duru Se relajan, duru, duru, duru ¡En el pueblo de Papá Noel! Las cartas, duru, duru, duru De niños, duru, duru, duru Aquí están, duru, duru ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado Donde guardaban todos los regalos Je, jefe, todos ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año Ella sabe si ha sido bueno o malo ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año Tus regalos son secretos hasta la mañana de nada Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel Podemos abrir solo este ¡Ahí está! ¡Guau! Justo lo que quería Un juego de masa de bollos de almejas Me alegra que te guste Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! ¡Feliz Navidad a todos! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama Sus regalos están debajo del árbol Así que ábranlos con tu hermana en la mañana ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Nieve en todos lados! ¡Sí! ¡Mira toda esa nieve! ¡Guau! ¡Parece el lugar perfecto para saltar! ¡Hey! ¿Alguien ha visto al muñeco de nieve este año? ¡No! ¡Aún no! ¡Cinco! Amigos de Navidad saltando en la nieve El reino se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Uf! ¿Estás bien? ¡Cuatro! Amigos de Navidad saltando en la nieve El hombre de jengibre se resbaló y también rodó ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡No tengo idea! ¡Tres! Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Únete a nosotros! ¡Bienvenido! ¡Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Hola, Ninimo! ¡Ah! ¡No me resbalaré y caeré! ¡Oh! Amigo de Navidad saltando en la nieve Ping pong se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Al fin llegaste! ¡Terminemos al muñeco de nieve! ¡Oh! ¿Eso es lo que hacían? ¡Poi, poi, ping pong! ¡Guau! ¡Hola, muñeco de nieve! ¡Te extrañamos! ¡Y yo a ustedes! ¡Muy feliz y alegre Navidad! ¡Fa, la, 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 la! ¡Todos juntos vamos a divertirnos! ¡La mejor Navidad de todas! ¡Fa, la, 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 la! ¡Fa, la, 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 la! ¡Felices fiestas a todos! El sombrerero y los duendes navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda Oh, este será el último sombrero del año Descansa un poco El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa ¡Oh, cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí El cliente compró el sombrero con entusiasmo Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Querido, ven a ver esto ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente Alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros Aparecieron más sombreros otra vez O sombreros De coral De caracol De barcos Se agranda nuestra colección Me encantan los sombreros del viejo tiburón Sí, son los mejores ¡Guau! ¡Qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente Y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces Y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! Somos duendes ayudantes ¡La, la, 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 la! Decoramos con cariño ¡La, la, 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 la! Enhebramos y cosemos ¡La, la, 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 la! Somos duendes ayudantes ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros Así que los duendes fueron los que nos ayudaron ¡Estoy tan agradecida! ¡Preparemos unos regalos! ¡Preparemos unos regalos! ¡La Navidad se acerca! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros Y esperaron que los duendes regresaran esa noche ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Muchas gracias! ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados Porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Ah! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero ¡Ja, ja, ja, ja! Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño ¡Y quiero mostrarte algo, Scrooge! El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¡¿Qué?! ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! Oh, Scrooge Oh, Scrooge Oh, siempre solo Hasta en la feliz Navidad Todos juntos celebrando Cantando Brillancicos Oh, Scrooge Yo siempre estoy solo Siempre he estado solo en Navidad No puedo soportarlo Para, por favor Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Soy el fantasma del presente navideño Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad Ahora, agárrate ¡No! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices Dingidón, dingidón, suena sin parar ¡Sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad ¡Hey! Dingidón, dingidón, suena sin parar Cantemos todos juntos Feliz Navidad ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? Es porque estamos en Navidad ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! ¿La mañana de Navidad finalmente llegó? ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo, ven! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Tiburón bebé de nariz roja! ¡Mira mis aletas geniales! ¡Ja, ja, ja! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! ¡Los tiburones del Polo Norte se han reunido! ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de dados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé eres muy pequeño para tirar de un trineo! Y mira tu nariz resplandeciente. ¡Es tan roja! ¡Todos se reirían de ti si te vieran! ¡Tiburón bebé de nariz roja tiene gran nariz brillante! Tu nariz resplandece Todo ser burlante ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? Pobrecito tiburón bebé Ve a jugar con otros tiburones Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel Por fin es noche buena Papá Noel ha reunido a todos los tiburones Entonces los tiburones que tirarán del trineo este año son Chichi Sí Speedy Yupi Finn Y Smarty Leo Visión Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Más alto! El trineo salió deslizándose por el océano De repente había una espesa niebla ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! Esto no está bien La niebla es demasiado espesa para ver Un momento ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de tiburón bebé! ¡Oh! ¡En serio! ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Eres increíble! ¡Horra para tiburón bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante! ¡Su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón bebé es el mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para tiburón bebé! ¡Tiburón bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. ¿Ah? ¡Guau! ¿Ah? ¡Guau! ¡Navidad todos los días! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que Papá Noel escuchó mi deseo! ¡Oigan chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, ja, ja! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! ¡Quisiera que todos los días fueran Navidad! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Eso sería genial! ¡Mmm! ¡Un día de Navidad es muy poco! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Hey! ¡Regalos por doquier! ¡Guau! ¡Regalos por doquier! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa noche, Tiburón bebé escribió una carta al Hada de la Navidad. Querida Hada de la Navidad, quisiera que cada día del año fuera Navidad. ¡Realmente quiero! ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡La Navidad fue ayer! ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos. ¡Guau! ¡El Hada de la Navidad me concedió el deseo! ¡Yujú! ¡Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día! ¡Después de todo, cada día era Navidad! ¡Yujú! Por otro lado, Figurón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días. ¡Suficiente! ¡Para mucho tiempo! ¡Ve hasta allá! Mis dientes están podridos de tantos dulces. ¡Míralos! ¡Ay! Creo que he comido demasiado. Cada día Navidad, ¿cuándo acabará? Regalos por través, fiestas y final Cada día Navidad tiene que acabar ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! Creo que cometí un error ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! Esa noche, el hada visitó a Tiburón Bebé Tiburón Bebé, querido ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? No, no quiero más dulces ni regalos Solo quiero que la Navidad termine ¡Ahora! Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente ¡Ya no era Navidad! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! Oye, ¿qué fecha es hoy? ¡Es 26 de Diciembre! Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad El invierno es mi estación favorita del año ¡Es tan linda y acogedora! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú! ¡Chocolate, tururú, turú! ¡Caliente, tururú, turú! ¡Feliz invierno! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú, chimenea! ¡Tururú, turú, caliente, tururú, turú! ¡Feliz invierno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Está anivando! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiburón Bebé, tururú, turú Angelitos, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón Bebé! ¡Ay, wey! Tiburón Mamá, tururú, turú Pelea, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón Mamá! ¡Es mi turno! Tiburón Papá, tururú, turú Vamos en tururú, turú Trineo, tururú, turú ¡Tiburón, papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón, abuela! Tururú, turú Muñequito, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón, abuela! ¡Listo! ¡Tiburón, abuelo! Tururú, turú Vamos a tururú, turú Esquiar, tururú, turú ¡Tiburón, abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé Con tiburón bebé Jugando, lanzando, deslizando Rodando y esquiando Con tiburón bebé Con tiburón bebé Nos divertimos En la nieve ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corran! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú, turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vuela de nieve! ¡A correr! ¡Ahhh! Salvos ya, dururuturu, salvos ya, dururuturu, salvos ya, dururuturu, salvos ya Es invierno, dururuturu, es invierno, dururuturu, está nevando, dururuturu, mágico invierno ¡Otra vez! ¡Es invierno, dururuturu, es invierno, dururuturu, nos encanta, dururuturu, ¡Feliz invierno! El primer día de la Navidad mi amor me dio una mágica anemona de mar El segundo día de la Navidad mi amor me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El un décimo día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar ¡Pronto será Navidad! Papá Noel llega esta noche ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta a Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un muy lindo lazo para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas para Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo para Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! Navidad, tu, 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 Navidad Tu, 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 muy feliz noche buena Navidad, tu, 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 navidad Tu, 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 muy feliz noche buena ¡Jo, jo, jo! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? Papá Noel está llegando ¿Qué tal si lo sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! Navidad, tu, 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 navidad Tu, 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 escondámonos de Papá Noel Navidad, tu, 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 navidad Tu, 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 escondámonos de Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena estoy tan feliz Esto es un regalo para tiburón bebé Tengo estos regalos solo para ti Por esta Navidad especial ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Oh! ¡Navidad, tu, 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 navidad Tu, 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 muy feliz Navidad Navidad, tu, 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 navidad Tu, 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 muy feliz Navidad ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, ja! 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 Vamos por la nieve en esta noche buena Cuanta alegría y regalos por recibir Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! ¿Dónde están estos traviesos? Te tengo alto ahí ¿Dónde están estos traviesos? Te tengo alto ahí Na, 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 por aquí así estoy Na, 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 aquí no me alcanzarás Na, 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 aquí no me vas a encontrar Na, 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 nunca me vas a atrapar ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh, al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos por la nieve en esta noche buena ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Durudú, durudú, muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Durudú, durudú, durudú, muy felices fiestas! Los regalos de Navidad ya están por llegar ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Llenamos justo a tiempo! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya casi es Navidad! ¡Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! Yo soy el duende de Papá Noel Tiburón bebé ordenando cartas Somos la familia tiburón duende ¡Afilar, Ile! ¡A ordenar las cartas! Desde el este y el oeste ¡A ordenar las cartas! ¡Afilar, Ile! ¡A ordenar las cartas! Desde el sur y el norte ¡A ordenar las cartas! Yo soy la duende de Papá Noel, tiburón mamá haciendo juguetes Somos la familia tiburón-duende, du-du-du-du-du-du-du-du Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Mil ositos, avioncitos, hagamos juguetes Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes Yo soy el duende de Papá Noel, tiburón papá envolviendo regalos Somos la familia tiburón-duende, du-du-du-du-du-du-du-du-du A cortar y pegar, a envolver regalos Con lunares y con rayas a envolver regalos A cortar y pegar, a envolver regalos Lindos lazos con pompones a envolver regalos Súper Somos los duendes de Papá Noel Tiburones abuelos, los asistentes Somos la familia tiburón duende A pulir y limpiar ayudando a Papá Noel Cuidando a los frenos ayudando a Papá Noel A pulir y limpiar ayudando a Papá Noel Los regalos al trineo ayudando a Papá Noel Terminamos con el trabajo ¡Que empiece la fiesta tiburón duende! Tiburones duendes ayudan a Papá Noel Amamos la Navidad ¡Tiburones duendes ayudan a Papá Noel! Amamos la Navidad ¡Lo hicimos! ¡Hola a todos! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos regalos de Navidad! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron! ¡Soy Papá Noel! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy riendo sin parar! ¡Suenen cascabeles! ¡Hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy riendo sin parar! ¡Suenen cascabeles! ¡Hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Papá Noel, ven pronto! ¡Ay, que negó!" ¡A Blessed but they! ¡Tiburrumb, bedtime, ب ensuring! ¡Tiburrumb, bedtime, qu mixes fortemente! ¡Tiburrumb, bedtime, qu="#! ¡Tiburrumb, bedtime, quforeign! ¡Tiburrumb, bedtime, qu��, � patreon, qu icy! ¡ ал of a r gigabytes! ¡Tiburrumb, bedtime, quborah! ¡Tiburón, abuela, abuela! ¡Shh! Papá Noel Papá Noel Papá Noel Papá Noel ¡Feliz o el fiasta! Papá Noel 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Soy Papá Noel Ping Pong! ¡Soy Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Tarán! ¡Preparamos todos estos regalos para los niños! ¡Papá Noel Ping Pong! ¡Apresurémonos y entrejemos los regalos! ¡Ok, Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Aquí vamos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Ping Pong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Ping Pong y Tiburón Bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Oh, mira! ¡Por allí! ¡Los niños están decorando el árbol de Navidad! ¡Debería dejarles sus regalos! ¡Oh, gran idea! ¡Papá Noel Tiburón Bebé! ¿Podrías ir a entregar los regalos? ¡Por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Espero que les guste! ¡Hora de irme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tu, tu, tu! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh! !!!! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ja, ja! ¿Cómo es...? Maldito... Buenas noches, feliz Navidad y felices fiestas! ¡Hoo, ho, ho! ¡Ja, ja, ja! Papá Noel Pinkfong, ¿terminaste con todas tus entregas? ¡Sí! ¡Terminé! ¡Hey, Tiburón Bebé! ¡Nos faltan todos estos regalos por entregar! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Pero nos podemos divertir entregando estos regalos! ¡Porque hoy es... ¡Navidad! ¡Feliz Navidad y... ¡Felices, felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav ¡Peng Peng! ¡En YouTube!